Ya empieza a venir la fuerza Unas arepas sentas en terraza Le pico y bajo tiro pa' la raza Desayunando birra y marineras Después de otra noche cocefela Días siguientes sin pelas Fue suave como esa pantera rosa Después de una entera No lo entendería Fiera Por vista bella suena en ambulancia Nos disfrazamos y bebemos No aguantamos todas sus falacias Straight from the bottom Le miro a la saga como a unos putos patón Está tan lejos la quiero a mi lado Llevo el beso atrás como una grúa Por la púa pero siempre con tabaco No soporto más su puto juego Su normal es surfeando el ego Se desmoronan cual pieza de un lego La noche oscura me vacilan luego Dicen que soy positivo como pa' no serlo Conviviendo con mis miedos Ocho callos luego tuerzo A lo lejos sireno es cobalto Me lo pide pa' sus cenas Luego se lo comiré en su cuarto Dream Dino no lo pillan Prim Lo saca y seguime por Madrid Cruzando franco por dos de mayo No cuarenta pero contigo me quito el sallo P de pena todo guardado en riñonera Murcia quema como clipe sonrisas en las venas P de pena todo guardado en riñonera Murcia quema como clipe sonrisas en las venas Se me olvida bajar la basura cuando estoy en mi casa Pero en casa de la yaya eso nunca pasa Ven Dime que ves A ese coche le han pintado la L Y ahora pone policía loca Se bailan, roba la bici y el que la ha cogido La ha vendido pa' pagarse puta coca Desataré algo gordo como puto gran filo Estamos cocinando el tema como con amoníaco Me pongo demoniaco y me pregunto cómo estás Hoy he hecho en Looney Tunes y por la noche vuelo más Campanita nata o debo salir de acá Campanita nata o debo salir de acá Me he topado con la monaraca como el sol de Truman Dentro estoy gritando el pueblo y luego se lo fuma Me he topado con la mampara como el sol de Truman Dentro estoy gritando el pueblo y luego solo se lo fuma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!